En un céntrico centro de eventos de acá, de nuestra ciudad de Temuco, porque vamos a conversar de una alianza pública entre el FOSIS y el CENAME que va a beneficiar a los jóvenes, precisamente. Estamos con Claudia de la Hoz, directora del CENAME en nuestra región de la Araucanía. Hace tiempo que no nos veíamos, directora, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, Miguel Ángel y a todos los televidentes. Hace bastante tiempo no nos veíamos, pero creo que hoy día es importante comunicar un hito que es totalmente trascendental desde el punto técnico y también esto es un convenio entre CENAMI y FOSIS que tiene un enfoque intercultural y también un enfoque de género que es un hito a nivel nacional y donde se beneficia a jóvenes que han infringido la ley priorizándolos a ellos y a sus familias en virtud de este convenio, otorgándoles herramientas y habilidades, tanto en emprendimiento como en microfinanzas, lo cual obviamente aumenta el tema de reinserción social. Sí, es precisamente, va enfocado en ese punto, ¿no? El poder reinsertarse nuevamente porque cuesta, es un proceso que cuesta, sobre todo, como decía usted, en jóvenes infractores de ley que además existe un prejuicio, un estigma de la sociedad al momento de saber, por ejemplo, que estuvieron en algún centro de cumplimiento o en algún tipo, en algún lugar de ese estilo. Darles esta oportunidad para que puedan nuevamente volver a reinsertarse a la sociedad. ¿Es un proceso difícil? ¿Cómo se ve desde el CENAMI, precisamente? Bueno, el Servicio Nacional de Menores, su misión es contribuir a la reinserción de los jóvenes que han infringido la ley penal a través de su oferta programática. Y justamente este convenio nos abre una oferta pública justamente para que los jóvenes puedan reinsertarse, también integrarse a la sociedad a través de estos talleres y también de estos emprendimientos, a través de las capacitaciones que se le van a hacer. Puesto como tú señalas, efectivamente cuesta la reinserción social, pero es parte de nosotros como Estado tenemos que ser ganantes y darle la oportunidad a todos los jóvenes. Sí, y hay cupos, ¿cómo va a funcionar esto, no? Porque la gente, o los jóvenes, los grupos familiares van a tener que postular, van a tener que acercarse, no sé, a las oficinas de CENAMI, de FOSI. ¿Cómo va a ser lo práctico, por decirlo de alguna forma? Es un trabajo colaborativo que está viendo el Servicio Nacional de Menores con el FOSI desde el punto de vista técnico, con todos los jóvenes que están en nuestros diversos programas. Se hace esta alianza y se ve, ¿cierto?, cuáles jóvenes cumplen con los lineamientos del FOSI para ser priorizados. Entonces se evita un tema mucho más burocrático. Y la directora que aquí nos acompaña nos va a señalar los cupos y los beneficios que hay para los jóvenes. Invitamos de inmediato entonces a la directora del FOSI y a la Araucanía. ¿Cómo está la directora? ¿Cómo le va? Yo estoy muy contenta, estoy muy contenta con este convenio que celebramos hoy día con CENAME. Es algo que no es al azar, lo trabajamos hace más de un año, ya comenzamos a trabajar, los equipos empezaron a trabajar en conjunto, así que hoy estamos muy contentos porque además esto no es parte de la línea regular que tiene FOSI. Mayoritariamente FOSI trabaja en un 90% con mujeres, mujeres rurales, empobrecías, de pueblos originarios. Y con esto hoy día estamos dando un vuelco a una necesidad, como planteaba la directora del CENAME. Así que nos estamos haciendo cargo del mandato que nos ha dado el presidente Gabriel Boric, que justamente es estar donde más se nos demande y donde se nos necesite. Directora, ¿cómo va a funcionar en lo práctico? Se lo preguntaba yo a la directora del CENAME. ¿Cómo va a funcionar en lo práctico este convenio? ¿Los jóvenes van a tener que acercarse? ¿Los familiares? En términos prácticos, lo que hace FOSI es hacer una entrega, una focalización preferencial. Son más de 20 millones de pesos. Vamos a entregar 20 cupos para que CENAME, de acuerdo a los perfiles que ellos tienen y a las categorías de los jóvenes y del nivel de emprendimiento también que ellos tengan. Ellos nos van a entregar el listado y nosotros vamos a hacer la transferencia de recursos para que estos 20 jóvenes puedan mejorar su calidad de día y, cierto, apuntalando de manera directa a lo que es la reinserción juvenil respecto de cada una de las situaciones que viven cada uno de ellos y ellas. Se va a ir priorizando, ¿no? Y en base, como usted lo decía, a cada una de esas ideas de negocio que muchas veces necesitan esas luquitas para poder concretarse. Exacto. Aparte, la región de la Araucanía tiene la cifra más alta de los ninis, los jóvenes que ni trabajan ni estudian y muchos de ellos están en este segmento, así que creemos que estamos dando de manera directa y a una necesidad. Pero en lo que nosotros hacemos, colocamos los recursos. Lo que hace Sename, respecto de su expertise y lo que ellos manejan técnicamente, que es el trabajo con estos jóvenes, ellos son quienes nos van a entregar esta nómina de acuerdo a dos cosas que son claves para nosotros como FOSIS, que es el enfoque de género y el enfoque intercultural. Esos van a ser dos elementos gravitantes al momento de elegir a estos jóvenes para que ellos puedan, justamente como señalas tú, fortalecer el emprendimiento o apoyar una idea de emprendimiento para que ellos puedan mejorar su calidad de vida. Ahora, esto se traduce en esta colaboración durante el 2023, ¿va a depender de los resultados o proyección, por ejemplo, el próximo año? Ellos no postulan, Sename nos va a entregar los nombres y ellos van a iniciar este proceso y ¿en qué se enmarcan estos emprendimientos de FOSIS? Ellos pasan tres meses estudiando alrededor de 20 horas, ellos estudian sobre estrategias de marketing, cómo valorar su producto, cómo enfrentar cuando les quieren regatear el producto, les piden fiado, estrategias de marketing, cómo ellos pueden visualizar, entregar información, las redes sociales y después de eso, el cuarto mes ellos hacen sus compras. Compran elementos, insumos, bienes, capacitaciones para mejorar su emprendimiento o echar a andar su emprendimiento y ya los tres meses ellos se certifican con su diploma que habla de más de las 20 horas de capacitación y además ellos quedan ya frente al Estado como emprendedores y emprendedoras para seguir trabajando dentro del encadenamiento que también tiene FOSIS, nosotros no solo tenemos el semillo, tenemos el básico, el avanzado y ¿por qué no dejarlos listos para hacer Cotec, Corfo, para que puedan seguir avanzando en la incertidumbre y lo que significa ser emprendedor hoy día? Es precisamente esa la idea, ¿no? Por lo que usted me está señalando, o sea, darle el impulso para que posteriormente ellos puedan caminar, trotar y correr. Exacto, nosotros sabemos que con un apoyo no logramos ni estamos impactando de manera rotunda en sus vidas, pero sí sabemos que estamos dando un impulso, que estamos abriendo un camino para que ellos les permita esto en términos concretos, primero reinsertarse y reflexionar y pensar sobre los errores que cometieron, pero también esto abre una oportunidad. Uno no puede exigir si es que no abre oportunidades y también entender el por qué ellos también llegaron a ese espacio, por falta de oportunidades, por la desigualdad que hoy día vivimos, entonces hoy día el Estado viene a responder a esta deuda con los jóvenes y viene a decirles aquí hay una oportunidad y comencemos a caminar de la mano en conjunto con toda la oferta que hoy día tiene el Estado. Ahora, es en base a lo que maneja, ¿no? Aquí no la quiero complicar ni nada por el estilo, pero en base al dato que se maneja el día a día. Los jóvenes se involucran pocos, por ejemplo, con el tema de buscar financiamiento para sus ideas de negocios o más de ir arreglando la carga cuando se va en el camino nomás. ¿Cómo lo ven? Sí, lo que pasa es que el emprendimiento está muy precarizado. Nosotros cuando asumimos este gobierno particularmente nos tocó hacer muchos cambios al interior de FOSIS también, de procedimientos. ¿Por qué? Porque FOSIS mantenía casi más de un año a los emprendedores conectados a FOSIS. Entonces nosotros dijimos, no, no es necesario tanto y acortamos procedimientos y además tenemos un convenio con el INJUP también, con el Instituto Nacional de la Juventud, donde ahí el INJUP, nuestro socio colaborativo, al igual que SENAME, también nos ha abierto una puerta hacia la juventud y ahí nos dimos cuenta que INJUP, con este mismo convenio que hicimos con SENAME, tuvieron más de 800 postulantes dentro de su proceso para emprender. Por lo tanto, nosotros sabemos que ahí hay una necesidad, hay una carencia de la cual, por supuesto, que nos queremos hacer cargo como FOSIS. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas desde el estudio. No, me parece que es una gran noticia. Es eso cuando, Cristian, de pronto cuestionamos, ¿cierto?, el tema de la violencia. Estamos asumiendo de que el joven entra al mundo delictual y que posteriormente es como sin retorno. Entra el niño en esto y va escalando y finalmente tenemos situaciones que nadie quisiera que sucediera. Dar oportunidades en esta línea, que lo que comentaron ustedes es tremendamente importante, Cristian. Sí, claro. Sobre todo para jóvenes que en algún minuto cometieron un error y que se les está dando cierta esta oportunidad a través de este convenio entre SENAME y FOSIS para poder reinsertarse de forma efectiva en caso de tener algún emprendimiento, unidad de negocio, se le pone capacitación, se le pone algo de lucas, que es importante también para poder iniciar este camino del emprendimiento que uno nunca sabe lo que puede pasar. Uno nunca sabe. Y quizás pueda terminar convirtiéndose en un gran emprendedor.